Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del domingo 15 de enero del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 6, 0 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 4, 0, 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores